La verdad para nosotros fue un placer, esta fue una experiencia inédita, la primera vez que lo hacemos. La idea es reconocer el esfuerzo que hacen los más de 300 colaboradores que tenemos distribuidos en la geografía de la provincia de Córdoba y que de día a día ponen la cereza del postre a esta información que elabora el departamento día de la bolsa de cereales y que tiene muchas patas. Siempre digo, hay un equipo interdisciplinario que actúa con mucha responsabilidad, hay imágenes satelitales que corroboran la información, hay auditorías a campo, pero hay más de 300 observatorios de clima y hay 300 personas que permanentemente están dando información válida y a tiempo y de alta calidad. Y lo interesante es que esto fue una premiación en base a puntajes. ¿Cómo se clasifican estos puntajes? Sí, dividimos el grupo de colaboradores en dos grandes grupos, es decir, los antiguos y los nuevos. Y en cada una de esas dos categorías se fue dando puntaje por la cantidad de respuestas recibidas, de datos, de zonas de influencia, de la calidad de la información. Y bueno, se fue dando puntaje durante todo el tiempo y así resultaron dos personas con un puntaje superior al resto. Y hoy estamos reconociendo ese esfuerzo a través de un viaje de capacitación al Frank Progress Show, que creemos que es la meca de los técnicos y de la gente que está involucrada en este tema. La idea es que este proceso sea imitado por el resto de los colaboradores y que se sumen más colaboradores. La información del departamento ha ido ganando con el tiempo en jerarquía y en demanda. Y hoy estamos empezando a hacer experiencias en las provincias de Santiago, de La Pampa, de San Luis y de Tucumán. Así que necesitamos extender esa red y necesitamos seguir mejorando. Pero además incentivando y reconociendo el gran esfuerzo que hace este grupo de personas que tanto ayuda a que tengamos todos una información de alta calidad que podamos usar en beneficio de toda la cadena.